Muy buenas a todos, Shiny, yo soy Chimmy y hoy estamos en el... En el episodio número 24 de Pokémon Subshipper Randomized Nudlock Y bueno, estamos aquí en Ciudad Malva Tenemos que ir donde las señoras Kimono Y... Pues vamos a ir No nos queda otra, a ver Oh, ¡plam! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca consigo ganar? No se trata de chicas cualquiera, cualesquiera ¿Lo has visto, Chimmy? Yo pensaba que sería panko, mira, derrotar a cinco chicas en Kimono Me las han hecho pasar canutas ¿Tú también has venido para enfrentarte a ellas? Como has escarmentado al Team Rocket, pasarás de... Pensarás que estas chicas Kimono no tienen nada que hacer contra ti Pero la verdad es que son muy fuertes ¡Adelante! ¡Inténtalo! Yo me voy porque no pienso quedarme a verte ganar Eh, así que ya sabes perfectamente que vais a ganar, eh ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! A ver Os doy la bienvenida, soy Tamao Ya me conocéis Pues nos encontramos en Ciudad Malva Para hacer venir a Lugia Necesitamos a una persona de corazón noble Cuyos vínculos con los Pokémon sean lo bastante fuertes Por eso le pedimos al señor Pokémon Que le entregara el huevo misterioso a quien rinde de esas condiciones Como prueba de su valía Y así el huevo llega a vuestras manos por mediación del profesor Hermes Aunque la pureza del corazón no basta y puede sucumbir a la fuerza de los Pokémon Por ello debemos poner a prueba vuestra destreza con los Pokémon Vamos, comienza la prueba ¡Vamos con ello! Mostrarnos la fuerza de los lazos que os unen a vuestros Pokémon Primera chica kimono Bueno, tengo que decir que a Lugia Contra Lugia va a ser fácil y le tiro la Master Ball y a tomar por el culo A ver, venga Venga, hombre No hay confuso Venga A la juera Adiós, hombrón Ah, qué fácil Sois verdaderamente fuerte Vos me rescatasteis en la encina Soy un meco Tiendo a perderme Fui testigo de cómo derrotasteis al Team Rocket de la Cosa Slowpoke Y ayudasteis a Cesa Ahora demostrad vuestra valía una vez más en un combate por favor Voy a pasarlo rápido Que tiene el turismo, pero... Eh... Vamos con Garraúmbia ¡Hostia! ¡Uf! Me lo... Voy a cambiar a... A este, a Muk Vuestro progreso es formidable Muchas gracias por defenderme de ese danzarín del Team Rocket Pero... ¿Sabéis que no habría podido encargarme del personalmente? Aunque no lo creáis Tengo a algunos ases escondidos en la manga del kimono Me presento Soy Shatsuki Mostrad me gusta valía en un combate Pokémon A ver, tú que tienes Flareon Eh, The Best Vale, tú tienes Cascada Tiene Marada Vale, vamos con Cascada Y... Fuera, venga Venga, adiós Shatsuki Un combate apasionante Vos me ayudasteis a salir del hielo dándome un empujacito Soy Sakura La que se le desliza sobre el frío hielo Desde fuera del santuario Ay, que superasteis la prueba en la cueva dragón con todos los dolores Mostradme una vez más de lo que sois capaz en un combate Pokémon Venga, a ver, tú que tienes Un Jolteon Eh, Jolteon Tipo Tierra Vale, eh, Pizhou tiene Tierra Viva, ¿no? Sí A ver, Dayo Uf, Tierra Viva, venga Joder, que poquito leñito, por Dios Tengo que cambiar Vasco Venga, vamos con Vasco Nos hace efecto rayo Ahora vamos con Demolición Eh, pues vamos con doble ataque, venga Hola Adiós Shatsuki A ver Yo soy la última Os vi en el subterráneo de Ciudad Trigal y sé que podemos confiar en vos Soy Komomo La que danza incluso bajo tierra Me impresionasteis al arruinar los planes del Team Rocket para apoderarse de la Torre Radio Pero ahora me gustaría medir vuestra fuerza personalmente Demostradme vuestra valía A ver, tú que tienes Un Vaporeon, ¿no? Eh, Vaporeon, Vaporeon Tortitas Bien, ¿no? Sí Surf Uf Vamos con Onda Volpio Rayo Gru Mira No, Tortitas, tío Vamos con Venga, placaje eléctrico Perfecto Vamos con otro placaje eléctrico Y fuera Y fuera Joder, perdí a Tortitas Si te has remolido He perdido a Tortitas por tu culpa Guarras Joder, mamá Siempre queriendo lo mismo Coño Vale, ahora voy A ver, tenemos que ir a curar Y coger Un nuevo Pokémon A curar, venga Pip, 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 pip A ver He encendido el PC Hace, eh, mover Pokémon Y bueno, eh Durante estas últimas semanas he estado haciendo un trabajo muy duro Y a ver, no ha salido de la caja, no Equipo Pokémon Eh, Tortitas Mover Y mover a la caja de los muertos Y bueno, pues, eh A ver, salir Eh, joder Coño, salir Y he estado haciendo un trabajo muy duro Y pues aquí tenéis a los Pokémon A buen nivel A nivel 40 todos Bueno, todos Menos estos dos de abajo Claro Ay, que me muero La caja eléctrico Y de vuelta Uh Y... No sé a quién voy a poner Eh, voy a mirar así un poquito Buena defensa especial Malo ataque Y ese es el... De lo que más tiene Oh, 99 de ataque Y caramba, no me vendría muy bien Pero bueno, ya tengo a... Guapa Chico onda No sé, no sé Fuf, qué defensa tiene este... Omastar Este Rayor Venga, voy a poner a Rayor Eh... Fuf, ya son tres de tipo agua Tendría que mirar eso, eh A ver, venga Ciudad Ciris Y vámonos para arriba Ah, bueno Eh... Ah, vaya Drassi Y ya está, ¿no? Ah, pues mira otro Vaya Kaoka Joder Vaya Fumaro Joder, vaya... Banda Focus Y ya está Ah, no Vaya esta Mar Vale Uh, la banda Focus Banda Focus Aquí Si el Pokémon que la lleva Ah, resistirá Vale Cinta fuerte Cinta de pelo Comenta ligeramente la potencia De los movimientos físicos Uh, mover No, no, mover No, no Salir Eh, dar Se la voy a dar a el fin El Mon Amuleto Sí Y... Mon Amuleto No Pero Banda Focus Sí Se la voy a dar a... O más está A nuestro Rayor Bueno, vámonos Y... Las Islas Remolinos Son aquí las Islas Remolinos, ¿no? Creo ¿Dónde están las Islas Remolinos? Están arriba ¿Dónde? Rey Campana Lago de la Furia Monte Montero Ruinas Alfa Parque Nacional Tren de Batalla Islas Remolinos Joder Pues no es tan lejos Ni nada, chaval Joder Pues bueno Voy a hacer un corte Y... Espera, me salga muy, coño Ah, voy a hacer un corte Y ahora Volvemos Porque no quiero que os traguéis Todo eso Vale, pues ya estamos aquí Creo que son estas las Islas Remolinos Tengo aquí a Lider Así que si nos matan Va a ser un problemón Eh, porque solo tengo un Pokémon menos de lo que debería Pero a ver Contra Lugia Le voy a tirar la Master Ball Y a tomar por el culo Islas Remolinos No me la quiero jugar Venga, hombre En serio A ver si Lider Pueda prender Eh... Destello aquí Mierda A ver Yo quiero quitar un ataque Que luego se lo pueda poner La putada es que no No puedo A ver ¿Qué ataques tiene Basku Que le pueda quitar? Doblo ataque Demolición Poder pasado Isomífero Y Woppa La caja eléctrica Residuos Rayo Aurore Y Acuacola Bueno, Woppa Puedo quitarle Acuacola ¿Cuánta esta tiene Acuacola? De potencia 90 Y 90 Y espera La escada tiene lo mismo, ¿no? 80 Bueno, por un poquito menos Da igual Eh... A ver Destello Que no quiero ir a ciegas Coño Acuacola Vale, perfecto Ya tenemos Destello Será así, supongo Espera Espera, me voy a tirar un repelente Porque... Bueno Aquí se puede atrapar ¿Qué cojones? Cuerda oída Vamos, digo Ahora Un Tirithlu Vaya mierda A tirarle Un... Casi le tiro la más Hala Perfecto Pokémon Globo Fantasma Volador Altura 0,4 metros Peso 1,2 kilos Se dice que a veces Desaparecen niños Que agarran un Drifloom Pensando que es un globo Vamos a ponerle un mote Le voy a poner Power Que... Como ya no subía vídeos Pues se me olvidó Ponerle... Un nombre A un Pokémon En esta serie A ver Eh... Aquí el repelente Perfecto Vale O sea que necesito Fuerza Vale Y me parece una gilipollez Pero así A ver A ver Si encontramos En este episodio A Lugia Sería Bueno, eh Un Ultra Ball Perfecto Por la que he gastado Vale A ver Por aquí Aquí tiene que haber Un objeto Por huevos A ver Eh... Pezín Por favor Ah, pues no He dicho Debería Cogemos Este calcio A ver Venga Subimos Bajamos por aquí Uh... Yo voy a guardar Por si acaso Vamos Que le voy a tirar La Master Ball Así que A ver Venga Quitamos esto Y salimos ¿En serio? A ver si es que me he equivocado Porque creo que aquí arriba Hay... Hay otra ¿Y el repelente ¿Y el repelente qué? ¿Qué? ¿Qué? Me tomamos los putos Wowses de mierda Vale Vamos a tirar Otro repelente Porque si no Estamos en la otra No me jodas Me cago en todo A ver A ver A ver coño Me da coño No vemos a Lugia ¿Eh? Esta sí Coño A ver Whopper Estello porfa Muchas gracias Vamos abajo ¿Y por dónde cojones es entonces? Estamos tontos ¿Por dónde cojones es? A ver Mira Tira el otro Joder ¿Cómo se gastan? ¿Que por dónde es? No me jodas Que no hay otra entrada Me cago en todo Vamos Que yo sepa No hay otra entrada Me refiero a otras escaleras Pero aquí no se puede ir Pero aquí tampoco ¿Qué cojones pasa aquí? A ver si me voy a ver equivocado Isla Es que mira Si es que no hay otra Oh Un caramelo raro ¿Qué cojones pasa aquí? No tengo ni puta idea De qué pasa aquí Vale Pero déjame salir ¿Qué cojones? ¿Visto? A ver Voy a ver Cómo cojones Entran a las islas remolinos Y ahora volvemos Vale A ver chicos Se supone que es por aquí A ver Joder A ver si la Wikidenz No me ha troleado Vale Por lo que parece no Porque por aquí No he venido Es que se sub Yo creía que solo había Dos islas Y son cuatro Y cuando he visto Que eran cuatro Digo Vale Ojalá sea por aquí Pues parece que sí Elixir Max Aunque Parece que por aquí Por aquí no es A ver Quiero ir rápido Porque Es que No he hecho nada En el episodio Y me jode mucho Yo iré a por ese objeto Vale No Ha sido por aquí No es Una pepita El repelente Ha dejado de hacer efecto Verás Es que veo Que la estoy cagando A ver ¿Será por aquí? Oh Aquí hay algo Mira que lo sabía Oh Un ultra ball Ah Pues no Por aquí no es Es que No quiero pasar por aquí Porque Espera Ya le he cagado Aquí sí Joder Ya le he cagado Tío Cuando Mira En este episodio Voy a atrapar por mi Polla A Lugia Así que Cuando esté donde Lugia Lo pongo Vale señores Estoy aquí Comencemos Aquí es donde Recibiremos a Lugia Cuando el ritmo De la manza Que ensayamos Cada día Se entrelace Con las vibraciones De la campana O leaje Que os hemos entregado A vos Lugia resurgirá Una vez más Desde la cascada Vale Bien Perfecto Venga Bailad Que bonito Que épico Por Dios Que precioso Por Dios Que precioso Esto no podía ser Como el de la torre quemada Tío El de la torre quemada Es mucho más fácil No sé si poner esto O cuando esté entrando Lugia No sé Ya veré la miniatura Que pongo Vosotros ya la habréis visto Pero yo todavía no lo sé A ver Entra Lugia Entra Y a lo mejor Usa Lugia y todo No sé Oh Voy a poner esto Chaval Hombre Que soy Voy a poner esto Hola Lugia Contemplada Lugia Una entidad protectora Que ha surcado los mares Desde tiempos remotos Hasta hoy Muchos fueron los que Los que lo invocaron Y no obtuvieron respuesta Pero solo ahora Que la campana oleaje Resuena en armonía En el interior de Chimi Ha ocurrido la llamada Contemplad Oh Este gran momento Chimi Ciertamente Lugia Aguardaba Que alguien de vuestra valía Se presentara ante él Ya puedo ir Pues Lugia Te voy a tirar la Master Ball Va Por si alguna miniatura De esas no me mola Espera Que se mueve Pues nada Oh 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 Que pico Pero te voy a tirar La Master Ball Lo siento Ya llevamos 21 minuticos Y es bastante tarde Ya Lugia salvaje Apareció Lo siento Me ha dado esa música Por Dios Pero lo siento Master Ball Sé que me vais a decir Que no la use contra él Pero No me la quiero jugar A que me mata Algún Pokémon Os imaginéis Que falla Irá la Peor suerte Del mundo Lugia Atrapado Los datos de Lugia Se han registrado En la Pokédex Pokémon Buceo Psíquico Volador Altura 5 Con 2 metros Pesó 216 kilos Dicen que es el Guardián de los mares Hay rumores De que fue visto En una noche De tormenta Y que nombre Le vamos a poner A poner Eh Ya lo tengo Legend Espera Espera Da Ay Mierda Es que no cabe Vale Eh Legend Dario Ahí Perfecto Sé que es un nombre Un poco absurdo Pero no sé Nombre ponerle Así que Y ¿Os vais a quedar aquí? ¿O algo? No solo habréis traído Lugia ante vos Sino que además Habéis asimilado Su fortaleza Es una Loable pruebeza Me temo que no hay Nada más Que yo os pueda enseñar Espero que sigáis Progresando Como hasta ahora Durante vuestro periplo Y bueno Pues Vamos a dejarlo Aquí Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Suscribiros si todavía no lo estáis Y convertiros en Shinies Podéis poner el vídeo en vuestra lista Reproducción favorita Para verlo todas las veces que queráis Nosotros nos vemos cada día a las 4 Con Pokémon SoulSilver Randomiz en Nudlock Últimamente nos estamos viendo mucho a las 8 Pero hasta entonces Adiós Shinies